Es hora de que se tomen las acciones. La verdad que nosotros hemos venido en constantes reuniones y siempre se nos ha dicho lo mismo. Estamos cansados de que nos vengan con el mismo cuento y nos prometan que nos van a cancelar y no se cumple. Entonces el Banco Fácil ha decidido aceptar toda ayuda. Pero ahora necesitamos la ayuda de todos los dirigentes que hay acá presentes. Juan Carlos Salarcón, representante de los trabajadores del Banco Fácil, manifestaron que reciben con agrado el apoyo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y anunciaron que este próximo jueves habrá una marcha de protesta y el viernes un bloqueo indefinido en el Puente de la Amistad, Carretera al Norte. Que de una vez se designe quién va a ser el interventor porque no sabemos con quién nos vamos a dirigir para hablar con respecto a lo que ya se tenía hablado. El día de mañana se va a hacer una marcha también a nivel nacional, simbólica. Vamos a partir de un punto, vamos a llegar al Cristo y ahí vamos a determinar que el día viernes estamos bloqueando el Puente de la Amistad con el apoyo de todo el Norte Integrado y de Santa Cruz. Ese compromiso estaba ya de parte del gobierno por el tema de los pagos. Lamentablemente por el fallecimiento del licenciado Colodro es que no se dio. Los trabajadores de Fácil piden a la ASFI que hagan valer la normativa de prórroga en los préstamos. Vamos a las instituciones financieras y no quieren hacerle caso a una circular que sacó en su debido momento para el tema de las prórrogas de los créditos. No somos de ningún partido político, pero todo apoyo que venga lo vamos a aceptar.